Si te hiciera una promesa De una vida sin dolor Si te di esperanza De una vida con honor Abandona el amor Que te hiere y te rechaza Abandona el amor Que te hiere y te castiga El hombre que tú amas no te respeta No sabe amarte, abusa de ti El hombre que tú amas no te aprecia Y no merece tu corazón Abandona el amor Que te hiere y te rechaza Abandona el amor Abandona el amor Que te hiere y te castiga Mi promesa es eterna Para hoy Para hoy Abandona el amor Abandona el amor